Lo que me dijo es que quiso dar un paso más y que se le clavó el pie. Se le clavó el pie. ¿Se le dio cuenta al toque, Morena? Sí, al toque, al toque. Sí, le hizo ruido. ¿Nunca le había pasado? ¿Nunca había tenido lesiones serias? Nunca había tenido... No, no, no. Algún desgarro, así, pero... Aparte, cuando caes ahí, que ya sabes... Sí, al toque se le dio cuenta y se le gritó al que tenía cerca. Ah, le gritó a Ferreira ahí. No sé si era Ferreira allí, el que estaba ahí cerquita, pero sí le... Es que en la cabeza ya empezás a... Ya sabés los meses que te vas a comer. Acá cuenta. Ahí en ese momento. Está muy, muy positivo de Lucas, la verdad. No, no, está positivo. Está muy positivo. Ya sé, ya sé. Y intentando tranquilizar a los demás, porque también la familia se... Uno se preocupa mucho. ¿La familia de afuera? ¿Estaba en la cancha la familia? No, estaban en Rafael algunos por Pascua, sí. El Papa en Suiza, así que bueno.